Encantaron los anteojos de Moria, por favor, ese look. La reina del show. Tremenda esta. Me gustó eso de los flecos, porque le da como una movilidad tremenda. Bueno, hace tiempo, viste, que entró y pensábamos que era una falda, pero cuando abrió las piernas, era un pantalón. Un montón, ¿no? Y cuando entró Moria, hubo como un shock de energía ahí. Absolutamente. Y me encanta el curado, ¿eh? Polino muy bien, con su taco dorado, me encantó, Polino. Sí, taco dorado, con hombreras. Yo agradecí realmente al cielo que no hayas llevado un saco de brocato. Ah, porque no está mucho brocato. No, bien, bien lentejuelas. No te gusta brocato. No, me parece que ya está. Le vamos a pedir a Polino un saco de brocato para Octavio. Te va a encantar, porque el brocato te va a encantar. No sé si le van a entrar, ¿eh? Eso da siempre medio cortinado, Mati. Claro, exactamente. Como tela de colchón. ¿Qué pasará? ¿Va a traer un traje de brocato? No, traje un traje de acorde, de pailleta. Así que esto está bastante bien el curado. Usted debe tener Polino, debe ser una cosa increíble. Bueno, él dice que trae sus géneros de París. De París. Que lo manda a hacer con un sastre acá en Argentina. El pantalón se pegó. Estaban todos de moquín. Sí. Los hombres, o sea, a ver, Ángel, muy Jared Leto. Me encanta. Tenía otra opción, me contaron. ¿Ah, sí? Sí, tenía una opción celeste con zapatillas. No, mejor, mejor. Se puso. Estaba elegante. Exactamente. Todos los hombres con zapatos acordonados, unos con más brillo, otros con menos. Es verdad lo que dijo Ángel que ya se había despedido del bailando, que todo había quedado atrás y de repente ayer es como que se notaba que estaba vivo el bailando. Sí, estaba vivo y aparte, bueno, todos con muchas ganas porque a los looks le pusieron como una onda diferente, ¿no? Como que querían. A verlo, Marcelo, ¿cómo estaba? A Moria de negro, ¿o no? Claro, sí. Decía, bueno, Moria va a parecer de encaje negro, bueno, ¿qué más? No, todo, todo, el plateado, los flecos, los arqueojos, todo. A verlo, Marcelo, ¿cómo estaba? Marcelo, todo de negro, con unos moquín. Todo de negro, moquín. El pelo resaltaba muchísimo. Total black y ahí claramente el pelo me parece que lo súper acompañó. Le queda muy bien ese look. Me gusta, sí, sí, sí. Aquí uno cuando crezca, Marcelo, ¿qué vamos a hacer con las raíces ahí? Claro, porque hay que mantener ese color. Hacé todas las raíces de Marcelo. Sí, el tema igual que ese tipo de color de pelo a través de los días toma como... ¿Qué? ¿Amarillo no vas a decir esa palabra? No, un poquito grisáceo y queda mejor. Él cuando apenas se... Ah, que está muy blanco decís. Cuando apenas se tiñó, todo el mundo decía, ¿qué es el color blanco? Y no es tan blanco ahora si lo ves bien. Claro, es más ceniza, está bueno. Está bueno, para jugar un poco. Muchísimo. No, no, ¿cómo cambias? Y a ver, todo lo que se pone, él es muy estilizado, muy alto, así que la verdad que le quedaba fantástico y el total black una muy buena elección. Me encantó, muy bien. A ver, ¿con quién seguimos? A ver, mostrame. Polino, ahí está con su paillete dorado que entró con todo. Polino hizo como una... Estaba en... Ahí estaba con unos anteojos, ¿no? Entró. Sí. Y bueno, me parece canchero. Me encantó que renovó el saco, ¿no? Sí. Como decía, que no puso... Contenta con eso. Y fue, sí, contentísima. Dije, bueno, arriba. Que ese saco me encanta. Y el detalle de que todos con zapatos acordonados, o sea, fueron a un evento, fueron a una gala. A una gala. Y eso me encanta. No, bien, dorado. ¿Cómo amarillo? ¿En qué parte? ¿No puso amarillo? ¿Amarillo porque trae mala suerte? Las solapas. Pregunto, ¿está aceptado el amarillo en un set? Las solapas. Y el amarillo ya sí. Yo la verdad, ¿sí? Yo creo que sí. En el teatro no. En el teatro no. En el teatro es más grave. No te gustas de amarillo porque... Sí, sí. Pero la verdad que viene, ¿eh? A ver, ¿quién sigue Angelito? A ver, ¿quién sigue Angelito, me parece? A ver, Angelito con su saco blanco. Al Ángel. Que resaltó, es verdad, que era un tono que lo iluminaba, ¿no? Sí, pero... Para estar distinto, si hubiera estado igual que Marcelo estaba todo negro. Todo negro abajo y el saco del smoking blanco con una solapa un poquito más ancha que la de los demás. Y me encantó, ¿eh? Zapatos negros, bien. Él tenía una opción también de camisa celeste y pantalón azul. Lo acabo de contar. No, pero con zapatos. ¿Con zapatos? Ah, no con zapatillas. No, no, no. Él tenía tres opciones, te digo, porque estuve en la cocina. Me acaban de decir empeinado. ¿Y en base a qué eligió? ¿Cómo te elige el vestuario? No, y al final, él había decidido en un momento por una camisa celeste y un pantalón de traje azul y zapatos negros y azules. Después él decidió ir todo de negro y él sacó un blanco. Le habían aconsejado como ir de celeste, pero él dijo, no, me parece que esto tiene que ser más arriba y la pegó. Lo vi contento, Angelito. Estás contento, está muy contento. Y además, ¿sabés qué pasó, Mariana, ayer? A medida que iban entrando los jurados, el público se iba encendiendo. Por supuesto, Cristian Castro dejó la vara muy arriba. Pero la vibra que se vivía ayer en el estudio, que habían casi 600 personas entre el público en la pista y la tribuna, todo el mundo estaba esperando el bailando. Sí, y había algo, no sé si a ustedes les pasó, pero como del espíritu de aquel viejo video match, ¿no? Sí, por cierto. Es muy presente que creo que este año va a tener esa impronta. Incluso Marcelo dijo, ¿no? Al fin voy a decir, buenas noches América en América. En América, claro. Y la felicidad. Y cómo las figuras son las figuras, ¿no? Porque la verdad, América, Canal 13, Telefe, digamos, ayer arrancó Marcelo y se vio la expectativa y cómo se lo estaba esperando a él y va más allá de los canales y de todo. Totalmente. Esto quedó claro con un numerazo en el día de ayer. Y un formato que evidentemente la gente extrañaba, porque obviamente el último bailando que fue hace tiempo, fue para mí un bailando, esto de hecho lo hablé con Marcelo, fue como un bailando que fue a media máquina. Un bailando vacío, sin tribuna, obviamente. Por pandemia. Entonces, un bailando frío. Para mí el bailando te lo hace el público que arenga, porque cuando suena la música, la gente empieza a gritar y toda la sensación, eso hace que el jurado vibre diferente, que vos puedas ir... Por ejemplo, yo cuando Ángel puso el 2 de Cami Holmes, no sabía lo que era la tribuna. Estaba indignada. Todos abucheando a Ángel. Ah, ¿en serio? ¿La bancan a Cami? ¿Cómo? Al conejo lo tenemos en un ratito. Me gusta. Que vamos a hablar con el... Hay fandom de Cami Holmes en Argentina. Hay fandom de Cami Holmes. Pero ojo con el fandom de Tini. Hay fandom de Tini, de Cotty, del conejo. No sabía, pero, 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 chico. Ayer el bailarín de Cami era el bailarín de Tini, ¿no? Corté vos acá. Elaburó con Tini. Elaburó con Tini, ¿no? Muy astuto. Chato Prada y Fede Hoppe. Fue un detalle que... Fue un detalle. Si yo tuite una foto, que la gente me mató, dije, muy astuto Tinelli. Ah, vos te lo di entonces. Y Tini con Nico, que es el ex bailarín de Tini, se lo ponen a Cami. Pero bueno, porque es buen bailarín. Fingieron un poquito de mención igual con el tema. Ah, no, no, aparte nada que ver Tini ya con Cami. Si ya está separada, si ya toca, pero bueno, es inevitable. Esa internacional, la señora Tini, obviamente, Tini, esto es él. Y Cami Holmes tiene fandom a título de que me sale del alma. Lo tengo que preguntar. ¿Alguien me lo puede responder, por favor? Claro, ¿a título de qué? Ah. ¿A título de qué, Cami Holmes? De ex de Paul. De ex de alguien. Sí, claro. Sí, bueno, y ayer Pampita le tiró mucha flor, ¿no? Sí, no, ayer creo que estuvieron bastante cautelosos con Cami Holmes porque me parece que ella estaba un poco nerviosa de lo que va a ser la experiencia y fueron bastante buenos, no en las notas, sino creo que en la devolución. Bueno, Pampita le dijo madraza, ¿no? La podrían haber destruido. Claro, no, Pampita le tiró muchas flores. Bueno, me está siguiendo en este momento Marcelo Tinelli y tiene un audio para Mariana. En un rato te lo voy a... Ay, qué idea. Yo me estuve mensajeando. Me gusta. Me estuve mensajeando, me puse muy contenta por Marcelo. A ver, Pampita, ¿cómo estaba? Uy, tremerla, ¿eh? Divino. Es lo más tremendo. No, divino aparte los dos looks, ¿no? El del baile y este cuando entró que decías, perdón, esas piernas, esa caminata fantástica, interminable, un vestido, un vestido ultra, ultra mini. Ultra mini, ultra apretado, ultra todo. Que tenía como unas cositas acá que hacían como unos frunces que si ella quería se lo podía poner más corto y podía, que además era estraples, no, impecable. Y me encantó el rojo con el que bailó, ¿eh? Con este me encantó. Como una especie de triquini y hizo un homenaje, ¿no? A Tina Turner. Claro. Me encantó. Es verdad eso. Evidentemente, esto no sé si lo arreglar o no, pero bueno, Moria y ellas usaron un mismo color, diferentes gamas. A ver la Moria, quiero ver la Moria que me encantó. Salió con esos anteojos de estrapalarios. El vestido de Pampi era de mi hijo, o sea, nada que ver con este que fue construido más a nivel vestuario, ¿no? No, no, no. Me encantó y se puso a bailar y ahí tiró los anteojos al diablo y después se sacó todo. Bueno, ese corpiño, tenía un corpiño de espejos increíble. ¿Cómo sabe lo que es el show? La verdad que fantástico. Hice una, bueno, no por nada fue la primera en entrar, ¿no? Totalmente. Como que abrió. Hay que saber entrar a este show. Hay que saber caminar, este espacio, ¿no? Moria entiende todo. Y ella entiende todo. Entiende todo el show. Por eso es la guan total. La quiero a Moria por acá, ¿eh? Para chumetear pronto, por favor. Moria.